Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy estamos aquí junto a Fanny y dos panas más que están clientándonos. Y bueno, como podéis estar viendo aquí, vamos a abrir este paquete que ha comprado uno de nuestros amigos. Le ha costado 180 euros con productos que yo perfectamente no tengo ni idea, no sé lo que es. Son productos de evolución de Amazon. Pueden salir buenos, pueden salir malos. Ahora lo descubriremos. Así que, seguirnos en esta nueva aventura. No queremos romper nada. Tienes que romper ahora de los laterales. Sin matarnos. Y... Dale por aquí, Raúl. Es que está aquí. Solamente por ser plástico se agarra del aire. Y aquí. Qué borrico que es. Venga, vamos a empezar con la cuchara. Cuidado. ¿Eso qué es? ¿De dónde viene esto? Esto es lo que suena, ¿no? Sí. A ver, a ver. Esto es de los leds. Eso es una tira led. ¿De qué color? ¿Tú, tú, tú? No, del color que tú quieras. Le hago el cuchillo. Ya está, ya está, ya está. Es malísimo. Es que viene bien, ¿eh? Habría que comprobarlo, pero... Bueno. Sí, que es lo que me hizo. No, bueno, voy dejándolo ahí. Luego lo compramos tú en un segundo. No, pero podéis poner aquí también. Ponerlo aquí en los lados. Esto es la cosa más cara del lote. Hostia. ¿Qué onda se han modificado? ¿Qué salió? Pone... ¿Qué? Sí. No, a este no le va a hacer falta. Creo. Sí, porque tiene este. Ah, bueno, sí. Que este, no sé por qué, pero creo que la han cogido, el que la han devuelto, porque han metido el suyo viejo y la han cambiado, que es lo que se suele hacer con estas cosas. Que no lo sé, ojalá me equivoque, porque esto vale 100 pavos. Bueno, pues... Pero 100 pavos nuevos. Parece nuevo, sí, sí. Oye, pues parece que está bien, ¿no? Pues eso luego lo compré. Adiós. Te acabo de grabar con la cara. Bueno, debo. Eh, pues parece que está malísimo. La censura, la censura. ¡Buah! Pero si tiene, pero si tiene la censura. No se lo ha quitado, que esto vale 100 pavos. Hostia, pues... ¿Eso como? ¿Tienes que probarlo o no? Esto ahora lo probamos, pero escúchame, que esto es... ¿Y esto? ¿También? Cuidado con esto. Algo de luces. Luces, ¿no? No, 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 no. Hostia, que viene bien también, no me lo creo. Es un comedero para los perros, pero es tupijo, porque viene con las piezas de cerámica, de porcelana, que esto vale 30 pavos. Tengo un Excel con todo lo que lo tengo pensado a vender, pero... Viendo, toma, viendo como viene, lo más caro. No, pero déjalo aquí, déjalo aquí. Mamá. ¿Y eso? Vamos a ver... Ah, espérate. Ah, no, claro. Esto, mira qué cabrones. Esto es un rollo para quitar los pelos. No jodas, es que me lo quedo yo. No, me lo han pedido ya. ¡Mierda! Que te lo pago yo, ¿eh? No, no, pero es que me lo han pedido. Luego la esta, pero claro, se ve que si tenían más rollo, han cogido, le han quitado los rollos y han dejado lo que viene siendo el aparato. Que el aparato... No, pero esto no tiene rollo. Ah, no, esto es así. Es así. Entonces viene bien, ¿no? No, claro, eso es así. Eso va haciendo así y va quitando los que... Hostia, otro. Espera, 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 Raúl. Ah, Raúl. Este, es que son caros. Este mierda vale un 35 pavos, ¿eh? ¿Los luces? Sí, vale. Este viene... Ah, que trae dos. Trae dos. Habría que chuparlo. Sí. Sí, habría que probarlo. Ahora lo ponemos... Ahora lo probamos, pero tiene buena pinta la caja, ¿tú? Sí, eso es increíble. Y esto es grande. A ver si... Yo he pensado una cosa, me borraron el hilo de fracoche, digo, a ver si es que alguno de los que trabajan aquí han visto la esta, porque puse el enlace de la esta, y han cogido y han metido cosas. Una cortina. Sí, esto es una cortina, esto es una cortina. Que viene, parece, bastante bien también. Una cortina más fea de este tipo de... Bueno, se ve que aquí... Eh, oja. Las sarténes, sarténes. Vienen bien, porque estas las tengo en bandilla. Mírala por detrás, que es lo que importa. Estas, si vienen bien, sí, pero no, mira, le falta una... El mango. El mango. O es esto, ¿no? No, ha llegado una bien y otra rota. Pero eso es mojo... Ah, es verdad, sí. Le falta esa. Esta viene bien, bueno, la mitad. Pues ya está. Si esto es mal, está muy bien. Está bien, está bien. Vamos a seguir probando. No ponga mucho peso ahí, que si se puede... Vale, esto... Eso es una cuna. No, esto es un nórdico. Ah, ¿un nórdico? Los nórdicos tenemos dos vendidos. Sí, están bien. Y esto está de puta madre, ni lo han sacado. Ya a ver. Ni lo han sacado. Ni lo han sacado. Luego se lo enseñaré, mandaré fotos. Toma Valero. Wow, que triunfante. Pues como venga todo bien, Fanny, se van a... Eh, no, espérate. Hostia, pero es esto enorme. Lo de la... Hostia, qué chulo. Ah, lo de la brindola de potencia. Sí, pero esto es muy grande. Mira, viene aquí con esto. Sí, pero es solo un avento, ¿no? Sí, claro. Esto alguien ha abierto. Está abierto, está abierto. Ah, vale. Y viene de puta madre, creo. No, no, no. Esto está nuevo. Sí, es que está nuevo. Pues... Pues va a salir muy rentable el lote. Pero va a salir muy rentable el lote. ¿Pero lo has vendido, pero para mandarlo o...? No, no, mira. Tengo encargado que si vienen bien las cosas, las sarténas. Luego le mandaré fotos a mi madre. Dos edredones. Una cosa que también ha salido. Lo del quitapelos también. Entonces, si lo vende todo eso, ya tengo casi 100 pavos quitados. ¿Qué? O más. Bueno, no, a ver si se lo vende a mi madre. A ver, Raúl, ¿cómo vas a caer esto? Ah, bueno, ¿qué es para tu madre? Y para la familia, entonces... No da en la boleta, Raúl. Esto va a estar jodido, ¿no? Ahora mismo no lo sé. Un soporte otra vez. ¡Ah, el espejo, coño! Esto vale 30 pavos, ¿eh? Hombre, sí, esos son los que van enganchados, ¿no? Estos son los que vengalo para ir. Uy, esta brita ya... Otro es redondado. De todas maneras, yo ya me voy contento. Que venga ahora todo roto. Ah, esto es lo del agua. Esto es lo del agua, ni la moza. Ah, la han abierto. La han abierto, viene... Ah, no, ¿tú sabes lo que han hecho? Que esto venía con tres recambios. Le han robado un recambio. Para ponerlo potable. Son unas ratas, pero ¿qué te pide un brita para robarle un recambio? Que esto vale nada. Ahora, la brita nueva vale 40 euros. No, pero eso sí cuesta caro. ¿Sí? Sí, por favor. Pues... Ya que roban, haberle quitado otro. Pues... De puta madre, venga, toma. Otro edredón. A ver, nórdico. Este lo tengo... No, eso. Ese otro es la... Otro, que viene sin abrir. Espérate, pero estamos a sacar... Esto es una funda de un sofá. Hostia. Bueno, también, pues también, ¿sabes? No, no, está de puta madre. ¿Nos mandan las medidas o no? Sí, bueno, las medidas... No sé, vamos a ir sacando... Esto es lo del queso. Hostia. Que esta a mi madre también le ha gustado. Luego le mandaré fotos, que viene nuevo. Ya, a ver tú. Se que viene nuevo. Esto, no tengo ni idea. Esto va a ser... Una taza. No, esto creo que va a ser lo de Fanny. ¿Por qué? Cobre. Ah, no, 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 no. Como un barco. Con esto le va a tener que cuidar. Mira, este viene rajado, ¿ves? Ah, hostia. Es una de estas de un panda, pero este sí viene roto. Hostia, pues... No, pero este no tenía ni pensado venderlo. Esto... Como vende una taza, un panda. Bueno, ponlo por ahí. Pero... Y esto es otra cosa que le ha gustado mucho. Hostia, este viene con su calpecito. Esto es el que lo pone al grifo. Ah. En vez de la jarra, directamente al grifo. Ah, grifo. Sí, como un pequeño... Esto... Esto ni lo han usado. ¿Qué va? No, esto ni lo han usado. Viene nuevo. Pues esto vale 50 pesos. Lo puedo vender por 50 pagos. Hostia, esto es una linterna. Luces. Sí, estos son dos luces. Son luces de plano. Y eso es para la perta, ¿no? ¿De qué? Hostia. Eso es para guardar. No, esto es para los relojes. Esto es una pasta. Como venga bien, que por eso es al cristal. Es un maletín. Es un maletín de 24 de estas. Sí, 24 casi. Esto viene bien totalmente. Por si es que no ha venido casi la rota. Ah, tú y lo de cobre. Y lo de cobre, que es una mierda. Viene, viene... Oye, pues cógelo. A ver. Peso un huevo, tú. Me lo deja. Pues mira, esto puede ser visto a las matetas. Pues mira. Esto que es lo de... Esto sí que es jodido de vender, ¿sabes? Oye, pues viene con un cable... Un kitapelusa. Un kitapelusa, que viene nuevo. Pues no te creas. ¿Sí? ¿Tú crees que se puede vender? No te creas. O si no, me lo compro yo. Ahora es que hay esto. No, escúchame. Si va a mandar las cosas y demás, te lo regalo. No, te lo digo el kitapelusa. Sí, sí. Y el kitapelusa a mí me viene que te cago con... Fanny, métele. Espérate, ¿por qué se abre? Espérate, no, espérate. El córtex. Se puede, ¿no? Sí, sí, se va a poner. Es que no se cae. Como vienen todas las cajas... ¡Ah! No sé lo que es. ¡Hostia! Ah, hostia. De estas no hay. Hostia, pues eso ahora tan minimalista, eso se vende, ¿sabes? Sí, lo malo es que lo tengo que volver a meter. Tú, a ver, si puedes meterlo... Bueno, no lo meto tampoco, porque si le vamos a sacar fotos para vender... Hostia, estos son los del instituto, tío. Estos son los que ponía en el instituto. Estos los odios. Bueno, saben de matemáticas. Lo último. Es que sí que la verdad es que me gustaría que viniese bien. Meter ahí cortecito. Como venga bien. Está de puta madre. Sí, el pute es la puta. ¿Qué ha venido bien? ¡Madre! Bueno, hasta como podéis ver, esto ha sido todo lo que ha traído, la verdad. Al parecer todo ha venido bien, que bueno, hay que probar las cosas estas, para ver si funciona y demás. Y bastante guay, la verdad. Luego a ver si al venderlo, pues, pueden conseguir más de lo que le costó, que sería lo suyo, claro. ¿Qué ha detto de la cara? ¡Gracias!